Cuidado amigo, Kosei es muy fuerte Lo más Vale Vale Será el lago del que hablaba Wamukota ¿Dónde estará Kosei? 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 ¡Felhor, Kosei! ¿Una niña sola? Hola, pequeña. ¿Qué estás haciendo aquí? No soy pequeña. Tengo cinco años. Ah, lo siento. Me llamo Bayek. ¿Y tú eres...? ¡Venga! ¡Vuelve a casa con tu madre! ¡Ahora! No he venido a pelear contigo, Kosei. ¡Estoy harto! ¡Tú serás el último hombre al que pase! ¡Cálmate! ¡No piensas que se hagan! ¡Kosei, para! Disculpa a mi marido. Ha tenido un viaje difícil. Pamukota me contó lo que pasó. Me alegro de que esté a salvo. No quería hacerle daño. ¿Por qué fingir tu propio secuestro? ¿No podías comprarle tu libertad a Tanasis? Lo intenté, pero se negó. Soy su mejor gladiador y puedo darle una fama sin precio. Quédate con tu familia, Kosei. Yo me ocuparé de Tanasis. De verdad te envían los dioses. ¿Es eso, Hathor? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Le robo... todo? ¿Te imaginas? ¿Le robo... todo? ¿Esta vale lo que hace algo que se車 de talented? ¿Le robo yo. No sé. No veo nada que lo agarrara. Vale, eso es lo primero que tengo que ver. Pues solamente había... ¡Aguanta gente, no? ¿Orócalos? ¿Pero qué es la arena? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Has encontrado gladiadores sustitutos? No, Tannasys. Nadie aceptará esto. ¡Ahí estás! ¿Dónde están mis gladiadores? No vendrán. Huamukota está herido y Kosei se ha declarado libre. ¿Qué? ¡Yo soy su dueño! ¡Yo soy quien dice si es libre o no! Se ha ido. Te aconsejo que busques otros luchadores. Tengo una idea. Te ofrezco un trato. Lucha por mí. Si ganas, te daré una gran recompensa. Ah, eso. Y firmarás la libertad de Kosei. ¡Me gusta tu estilo! ¡Entra en la arena! ¡Y gana! ¡Hazme sentir orgulloso! Pero recuerda, no trabajo para ti. Cinco rondas, tengo que sobrevivir. Pues te lo hago. ¡Sinco! Comienzan los Juegos ¡La matanza no va a dar hoy tregua! ¡Llega la sangre nueva! ¡Lo tengo a tiro! ¡Te abriré las entrañas! ¡Ha llegado tu hora! ¡Lo tengo a tiro! ¡Lo ensartaré! ¡Será capaz el ciguano de matar a más de nuestros gladiadores de Firene! ¡Aquí es! ¡No te vayas! ¡Voy creando zonas de bené! ¡Es que claro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Conguerrante! ¡Sigue el espectáculo con nuevos luchadores! ¡Suscríbete al canal! 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 Por favor, debemos ayudar a Kosei. Huamucota volvió y nos dijo lo que había hecho. El amo Tánasís pagó a unos soldados romanos y se fueron a buscar a Kosei. Nah, esa rata. Egidio, será mejor que te busques otro amo. Espero que no sea demasiado tarde. ¡So! Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Vale Será mejor que no me vean por aquí Yo decido tu destino, chico ¡Deja en paz a mí! ¿Tú? ¡Matadlo! ¡Vayek! ¡Esper! ¡Coge a Salika y escondeos! Creía que ya habrías vuelo en la arena ¡Cállala! Ahora eres un hombre libre, Kosei Nuestro hijo llevará tu nombre ¿Hijo? ¿Esperáis uno? Sí, y gracias a ti Kosei estará aquí para verlo No es mucho, pero acepta esto Ahora ya no lo necesito Adiós, amigo Espero que nuestros caminos se crucen de nuevo ¿Qué nos ha dado? Bueno Qué bonita es Al menos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.